Música Música Este es el punto hoy que se va a perder La fiesta nueva y la belleza La belleza de la mujer en todos los momentos Tan importante como en esta experiencia Música 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 Ignacio Música Música Gracias Imperio, da licencia De allá Bauti Bayar, adelante Música Música No hay nada mejor que recordar la tierra de donde venimos Recordar nuestras raíces Ahí donde aprendimos a dar nuestros primeros pasos La vida del creador de esta ganadería siempre fue en el campo Desde muy pequeño siempre le gustó andar viendo los animales que tenían sus padres Luego ya con el tiempo se fue para los Estados Unidos Se puso a trabajar muy duro así como él lo sabía hacer Luego que le fue bien regresó para su tierra Y esas señoras y señores haciendo su aparición la gente de Pabelo Recho, mis hermanos Vamos a iniciar esta noche de buena manera Vamos a hacer todos los reajustes para ver 8 jugadas excepcionales 8 jugadas rápidas antes de que el graderío se deseló 9-1-1, suavecito, pandera De Nayarit, Chefe, Díaz, Verdecomán Dejando de Tonaya, Pais, de Jalisco Y Pichu de Oro Amén Le ponemos la diana y iniciemos en este momento Un jaripeo de 13 ¡Aguanta, que pelado! ¡Aguanta, que pelado! Ya lo decíamos en memoria del marquista de Jalisco Su hermano joven, envellecido, dentro del mundo de David Penedo ¿Qué te dice la salida? 9-1-1 Rápido lo pone en ese reclamo grioso La vuelta y vuelta El bombero la va a perder El bombero la va a caer Y ha perdido la bandera El bombero sigue apagando el juego del 9-1-1 Esto hay que aplaudirlo Esto hay que reconocerlo En ese torneo El bombero que claro 9-1-1 Y un bombero de Jalisco Esto se está descontrolándolo Rancho, tres hermanos Cabrero Jalisco Llegando Cuando el gol lo llegue a ir a Jalisco Cantando de Solisraña Acercándome echo al río Y abrázame en casa al río Y así se vas feliz Cienados de la banda trances Ok Y aunque pueda no ver No me rato Del suelo no pasó Preciosa criatura Abelillo de la estación Para el suave estetón Está calentando el cerro Y acá Es el bombero Y dice la salida Lo lleva de esa manera Ahí lo tiene De forma elegante Rápido Para meterlo en la vuelta Abelillo de la estación Parecía que perdió el equilibrio Entre más de Abrao De más bonita la escala Abelillo de la estación Se llama Suavecito Rápido Tres hermanos Solo de Pabelo Llegándole en esa salida Delante En un toro difícil En su preparo En un toro sumamente Llego de la estación Y hay peligro El público es quien premia El público es quien califica Y ahí está Andale para su familia Su esposa Especialmente para todos Los madrecitos Lo lleva de poniendo Eduardo Ramírez Mejor conocido como La Mariada Nacido en Santa Cruz del Valle Dentro del municipio Delante Cállala Llego de la estación Y ahí está Llego de la estación Llego de la estación Llego de la estación Parecía que con la izquierda No había agarrado Ahí la tienen Este máspero abracado De esperado y oscuro Haciéndole la batalla Juanchera y la Mariada Digno de aplaudirle En una lucha elegante En una lucha fuerte En una batalla Sin ventajas Cuando alguien Ha llegado Al frescar Llego de sacarlo El vallecito ¡Oh! A la báfala Porque alguien Había llegado Al frescar Rancho Tres hermanos De pabelo Así es la gente Dentro de ahí Participa Llega en la indigensión Y en el deporado Cuidado 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 Miren Llego La maña Cortada Va Buscando el momento El mundo Preciso Si no Se va a necesitar Un segundo Lazo Que le brinde Completa Protección La completa Ayúdese en este momento Lalo Tienes el Fulgaderamente Lalo Ramírez A la tercera carta A la tercera carta La premiada El tres De espadas Andrés 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 Nuestro síndico municipal Y Bolívar Que nos visita De Coquimablá Un segundo Se llama sueño americano Se llama sueño americano Dice, ahora el señor nos lo lleva con ese racón, lo llena de peligro, lo va a poner a la frente y cuenta. En ese racón acordeado, le comenzó a encontrar el ritmo, le mete la cintura, no quiere caer, quiere vender cara a la derrota. Llega la pausa, le da la oportunidad de reacomodar los cielos. Davidcillo, marciando, haciéndole la multa de Cristo, en este careto, arrastinio, marcado. ¡Sueño americano! ¡Qué bien, señores de los brazos, eh! Se nota que le pegan a la vieta. ¡Damecillo, Flores! Las americanas del rancho de Farallón montan dos palomillas y hay mil dólares para la mejor. Monta desde el Estado de México, desde Santa Marta, Juila. ¿Qué te acuerdas de mí? ¡Siempre bien! Y con eso le mando un saludo a la gente de Aguascalientes. Saludos a mi compo Pedro. ¡A un cliente que está a punto de intentar derretar la muerte! ¡Esa es la forma y el estilo de vida! ¡Así estuvieron! ¡Así le tocó vivir! ¡No hay marcha atrás! ¡No hay manera de decir que no! ¡Dime! ¡Le vienen tres pedidas! ¡Lo ponen en el aire! ¡Ese es el desesperado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto está resultando chupamente lleno de espectáculo! ¡En un toro de corpulencia, de elegancia! ¡Así como le gusta a Chefe Díaz llevándolo con estilo, con clase! ¡Braciando y mostrando el equilibrio! ¡Con el Estado público! ¡Se llama el Jujer! ¡Lo busca por el otro lado! ¡Le mete el cambio! ¡Una pierna izquierda engarruñada! ¡Veremos que en cualquier momento Chefe recorre y recoroda! ¡A ella lo lleva! ¡Dice que ahí se siente! ¡Fuámodo seguro! ¡Sigue buscando a los forestales en una forma muy especial! ¡Se han pedido! ¡A ella! ¡Sigue todavía! ¡Sigue! 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 ¡Se lo llamó a Jujer de Chefe! ¡Uh! ¡Se han pedido desde Comón! ¡Aviéntale una boca! ¡Aviéntale la camisa! ¡Aviéntale! ¡Aviéntale! ¡Ese es el Fede de la Caña! ¡Le quieren entregar ese reconocimiento a usted, gente de buena voluntad que hace posible la celebración de ese festejo! ¡A vos! ¡Hecho por manos 100% Casimilenses Profe! ¡Estamos tratando! ¡Acabó todo el rijo! ¡Se seguimos! ¡Todo bien! ¡Todo bien con eso! ¡Eso no se ve todos los días! ¡Aye! ¡Georgina Villaseñor Tapia! ¡Georgina Villaseñor Tapia! ¡Esos que están ahí! ¡Nadie no ha venido por ahí! ¡Nadie los ha reclamado! ¡Vamos a continuar! ¡De acuerdo! ¡El ganadero no se quiere llevar ninguno de regreso a su casa! ¡Ni se quiere pagar! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Golera no se quiere llevar! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! La Cámara de la Galita Bueno, los dos vamos de nuevo Y van a ir con el incociente Dicen, ¡ahí! Tienen el corazón botanía Tendría que ser así Al estilo de su tierra Con puro juguito de mezcada Dejando de torre Y dice, la salida Lo ponen, ese reparo en el ángel ¡Ah! Llegando ahí a Teres Escuchamos esto Y el muchacho lo entendió perfectamente Su tragedia de equilibrio Siguen las alturas al reparo Para la monografía El público empieza a aplaudir El muchacho sigue Sigue contando por nosotros Lo que sigue reparando Le van a sacar ese segundo, ¿no? Ya venga, le repaso ¡Ah! Dejámosme por allá ¡Ah! Así es ¡Muy buen amigo! ¡Muy buen amigo! El Atlántico Fiesta Religiosa Este es el invento Vámonos a la salida Ahí lo tiene de esa manera Toro de bella estampa de armejo Cared encendido, baile calismo Esto es una locura ¿Por qué no le aplauden Rancho, tres hermanos, baile calismo Esto es la jugada En la feria de la caña Así lo lleva dueño del centro de ruedo Se llama Pastor del Aire A punto de desarle las barbas A San Pedro Ahí lo lleva de esa manera Este es todo de turbulencia Este es el invento Regalando todavía Para que los montagrafos se digan ¿De dónde cortar la tela? Baile calismo ¡No, no, no, no! ¡Qué espectacular le hizo el país! ¡El país! Lo vemos amablemente allá en el palco A Manolos En el campo y dentro Fíjense Los reparos Banco dedicatoria para el centro sobre el palco Así le indica a la gente del rastro Tres hermanos Así le que veremos el lleno de hoy Un jinete que en su debido momento llegó a ser Quien manejara las dos modalidades Dos tipos de pretales Lo dice Me siento como delandelazo Y aquí está el lugar Y aquí está el lugar Y aquí está el lugar Tres hermanos Con ese y arrasamos la noche Hay que ayudarlo Lo metió y está abierto Número 8 Picho de oro, lo hemos decidido Está empalentonado Quiere encarcer Si dice una salida Rato volador, parecía que lo metía Rato volador Rancho tres hermanos Picho no está bien acumulado Picho se cayó, está lastimado Picho, hay que ayudarlo Lo metió y está abierto No, 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 no